¡Gracias! 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 Muchachas de Yourself Por sus favores Gracias a mi ¡Gracias! ¡Gracias! Este día lleno de gozo, lleno de paz y de bendición Te hizo mi actitud Este día lleno de gozo, lleno de paz y de bendición Tú eres un gozo, lleno de paz y de bendición Tú eres un gozo, lleno de paz y de bendición Bendiciones, bendiciones 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 Gracias.